Debut en la Eurocopa, ¿cómo te sentiste? ¿Qué tal fue el partido? Bueno, pues fue bien, la verdad es que fue un partido muy duro, nos no ha sido exigente y bueno, la verdad es que contentas y muy felices por conseguir ganar, que es lo importante y bueno, al final te diría que lo resumiría como un partido bastante duro. Sobre todo en el inicio, ¿no? Ese gol a los 50 segundos os deja un poquito descolocadas pero reaccionáis bien, que al final es lo importante. Sí, bueno, la verdad es que no nos esperábamos que nos metan gol en el segundo 52, la verdad es que fue sacó un shock, pero bueno, sí que es cierto que hemos sabido remontar bien y al final sí que se ha visto que somos una selección dura y que para ganarnos hay que sudar sangre. Te colocaron en derecha, también puedes jugar en izquierda, incluso de delantera centro, ¿dónde te sientes tú más cómoda? A ver, más cómoda en izquierda, en delantera, en derecha la verdad es que me cuesta un poco más pero bueno, intento hacerlo lo mejor que puedo y en eso estamos. Mal no se te dio porque marcaste un gol y todo. Bueno, se me puede dar un poco mejor, pero bueno, intento hacerlo lo mejor que puedo. Está claro que no suelo estar ahí mucho, pero bueno, intento hacerlo lo mejor que puedo y con suerte metí gol y al final es un plus más que me llevo yo para casa. ¿Metiste gol de cabeza? Si no me equivoco, este año con el Athletic todos tus goles han sido con el pie. ¿Cómo se siente eso de volverte una convenciadora? A ver, pues la verdad es que sí, que no meto muchos goles con la cabeza. Bueno, sí que recuerdo uno contra el Barça, pero la verdad es que no son muchos y bueno, la verdad es que me siento bien. Creo que fue un buen remate de gol, no lo he visto mucho, pero sí que me han dicho que ha sido bueno, así que bueno, me quedo con eso y ya está. La Lu tiene la foto y fue un remate ahí a tope, le diste bien, bien. ¿Y lo celebraste igual que en el Mundial, también en el partido de debut y también el 1-3? Sí, bueno, yo creo que lo celebro igual, como con rabia, euforia y bueno, al final el gol pues ha sido como una mezcla de esas dos, más la dedicatoria, porque al final creo que Alexia se merece lo mejor y yo creo que todos los que meta, espero que sean más, van a ir para allá a todos. La verdad es que después de la lesión de Alexia, ganar se ha convertido en algo fundamental para vosotras, ¿no? Sí, bueno, al final tener una pérdida así pues jode mucho, no sé si lo puedo decir, pero bueno. Aquí se puede decir todo. No es fácil, ha sido duro, pero bueno, al final nos tenemos que saber reponer e intentar hacer nuestro juego y dedicarle todo lo que nos pase para ella. Venga, cuéntanos el secretito, ¿qué te pide Bild? ¿Regate? ¿Que hagas uno contra uno? A ver, cuéntanos un poquito qué te pide. Pues nada, no me dice mucho, me dice que corra y ya está. Y que tengas mucho carácter en el campo porque eres de las que vas a defender y cualquiera se va de ti. Bueno, al final yo creo que eso está ahí, o sea, siempre intento hacer eso, siempre, eso está en mi juego, intento hacerlo lo mejor que puedo y defender mucho, atacar lo que puedo y ser fuerte es mi forma de ser y de estar en el campo. ¿Le tenéis muchas ganas alemanes? Sí, la verdad que sí, que ya me he enfrentado en categoría absoluta a ellas dos veces y no les hemos conseguido ganar, hemos rascado empates, pero bueno, al final creo que sí que estamos con muchas ganas, con mucha rabia, porque al final no conseguir ganar nunca pues te da rabia y bueno, yo creo que va a ser un partido bonito, va a ser un partido duro, exigente, en el que bueno, tenemos que dar lo mejor de nosotras para ganar y bueno, como te digo, intentar ganar a por todas, con muchas ganas y a por ellas a muerte. Dime el secreto, ¿ya estás aprendiendo inglés o todavía no? Sí, sí, yo ya llevo con el FERS ya casi un año, así que estoy ya de locos. ¿Ya se te da bien esto de hablar de nutrición entonces? Yes, yes, no, no, sí, sí, la verdad que sí, no, va en serio, llevo con el FERS ya un año y medio y la verdad que lo llevo muy bien. ¿Y te gusta Inglaterra? ¿Estás viendo ahí un buen sitio para vivir o? Bueno, la verdad que se asemeja mucho el clima al del norte y eso me gusta mucho, así que es con lo que me quedo. ¿Dices eso hoy que tenemos aquí un solazo? Hoy, hoy, pero bueno, por lo general, bueno, por lo que me han dicho, hace bastante frío, lluvia, así que bueno, hoy no es el día ese, pero sí que está ahí siempre. Ya la has preguntado, ¿eh? ¿Qué tiempo has aquí? Lo he visto yo, pero bueno, eso ya no se dice. Bueno, con esto yo creo que bien lo detenido.